Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con la tercera parte de la reparación de la pantalla Magnavox gracias a todos aquellos suscriptores que han venido dándole seguimiento a esta serie de videos que estamos subiendo para poder resolver la avería causada en este televisor de la marca Magnavox muy bien si no has visto el video número 1 abajo en la descripción de este tutorial te voy a dejar los links para que puedas verlos y así vas a darte cuenta de que es lo que estamos haciendo para resolver la avería que nos presenta en este televisor ok aquí como puedes ver ya tenemos la tarjeta MINE desconectada y si puedes apreciar los componentes son nano componentes o sea prácticamente estamos hablando que es una tarjeta con circuito muy complejo para poderle trabajar pero nosotros acá vamos a darle seguimiento a lo que ya hemos descubierto en el video número 2 recuerden que en el cable flexible determinamos que el último pin de este lado es el que trae la señal de los pulsadores hacia el microprocesador y el trabajo acá señores tendrá que verificar hacia qué componentes conecta esa línea este tipo de trabajo se vuelve un poco complicado porque los componentes son demasiado pequeños muy bien ya que hemos desconectado la tarjeta MINE vamos a verificar nuevamente con el multímetro la señal que viene desde los pulsadores estos conectores como puedes observar acá tienen puntos de prueba uno de estos puntos de prueba es el que está relacionado con la línea que viene desde los pulsadores vamos a tomar esa lectura vamos a medir en la escala de ohmios la escala más baja que podamos tener acá de este multímetro analógico muy bien desde la línea que la identificamos como línea que muy bien si buscamos la orilla del flex como ya lo hemos mencionado mira acá tengo continuidad esta es la línea que llega hacia la tarjeta MINE por la parte de abajo la cual lleva la señal de los pulsadores este tipo de tarjeta señores es bastante complicada porque es una tarjeta que se conoce como tarjeta de doble impreso significa de que tiene conexiones por la parte de abajo y por la parte de arriba entonces acá se nos vuelve un problema bastante grande porque no sabemos hacia qué otras zonas conecta esa línea sabemos sin duda de que tiene conexión hacia el microprocesador pero acá como puedes observar con este pequeño microscopio podemos ver que hay algo otros puntos hay otras resistencias otros micro condensadores que tendríamos que verificar si tienen relación con las líneas de los suices pulsadores muy bien vamos a comprobar el voltaje que habíamos venido encontrando desde el vídeo número 1 y número 2 vamos a comprobarlo en lo que es el punto que hemos encontrado como el punto de referencia de la señal que viene desde la señal que viene desde los pulsadores ok muy bien tenemos acá el punto y como puedes apreciar es el mismo voltaje que traemos desde el vídeo número 1 y número 2 ahora nosotros acá lo que tenemos que hacer es verificar si realmente esta línea de señal que viene desde los pulsadores únicamente tiene relación con la parte del circuito impreso por la parte de abajo así como puedes observar muy bien acá como puedes observar en esta imagen he seleccionado esta zona la cual hemos determinado que es la que tiene relación con la señal de los pulsadores a través de la resistencia R3703 es la línea que se dirige hacia el microprocesador pero antes de ella tenemos el condensador marcado como C3714 el problema que tenemos acá es que no sabemos si la línea que hemos encontrado que viene desde los pulsadores tenga alguna relación con el circuito de la parte superficial de esta tarjeta muy bien entonces acá tenemos la zona de la parte superficial de la tarjeta con la cual tenemos dudas y tenemos la zona de la parte de abajo de la tarjeta que es de la cual también tenemos que tener dudas una de las maneras de poder aislar ambos lados tendría que ser cortar la pista de circuito impreso entonces en este caso nosotros como determinamos que este punto es el encargado de hacer llegar la señal a la parte de abajo de la tarjeta main entonces lo que vamos a hacer es cortar esta línea de circuito impreso ok vamos a cortarla y después de esto vamos a verificar de que manera se comporta el voltaje hacia ese punto el cual pues es el que hemos determinado que es al que le llega la señal desde los pulsadores muy bien aquí ya lo hemos cortado ahora vamos a comprobar cómo ha quedado nuestro corte recuerda que esta es la línea y este del lado derecho es el punto de referencia muy bien como pudiste observar el corte ha sido perfecto muy bien lo que vamos a hacer ahora es comprobar el voltaje vamos a tomar negativo desde la parte metálica de la pantalla en este caso desde este tornillo y vamos a comprobar el voltaje en el punto de referencia que hemos encontrado el cual tiene relación con los suices pulsadores muy bien como puedes apreciar el voltaje se ha liberado tengo 3.2 voltios con estos señores reconocemos que la falla no se encuentra en la parte superficial de la tarjeta dado que no sabemos si conecta a otros componentes pero con esta prueba determinamos que la avería se encuentra únicamente en la parte de abajo y en la parte de abajo los componentes relacionados a este circuito son el microprocesador la resistencia y el condensador pero antes de dar por averiado el microprocesador nosotros vamos a desconfiar de estos dos componentes en este caso la micro resistencia y el micro condensador que tenemos acá vamos a retirar entonces principalmente el micro condensador dado que ellos saben generar muchas averías y después de esto vamos a comprobar los voltajes ubicaremos nuevamente un puente para unir la pista que cortamos y vamos a verificar si la falla persiste o si el voltaje queda liberado ya no Gracias por ver el video. 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 Ya la falla ha sido resuelta señores. Así es de que este es otro video más de electrónica Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial. Gracias por ver el video. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.